Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal, marcando este 27 de octubre, centro democrático número uno en el tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. Y en el municipio de Arauca continúan los descuentos del 80% en intereses para los impuestos en industria y comercio y el peredial en el municipio de Arauca, la campaña irá hasta el próximo 31 de octubre del 2019. La administración municipal de Arauca continúa con el descuento del 80% de los intereses por mora de algunos impuestos en la capital araucana. Mire, bendecidos aquellos que han aprovechado ese descuento. Aquí nosotros tenemos hasta un 80% de descuento si usted viene acá a la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando lo pague de contado, se le hace el recibo con el descuento y usted va al banco, que está aquí mismo en Tesorería, y se gana un 80%, que ese es un valor considerable. En estas situaciones el ahorro es muy valioso. Muchos se han beneficiado, pero todavía tenemos pendiente algunos contribuyentes que no lo han hecho. Este es un beneficio que la administración siempre lo ha trabajado en la medida en que la norma lo ha permitido. Ahoritica aprovechamos una reforma tributaria y eso es lo que estamos trabajando. Aquellos que tengan requerimiento y antes de cobro coactivo, hacia ellos va el beneficio. El secretario de Hacienda Municipal, Heriberto Villamizar, dijo que aspira a recaudar unos 10 mil millones de pesos. Nosotros, por ejemplo, en industria y comercio, la meta de recaudo es de 10 mil millones de pesos. En ese momento lleva 8, me faltan 2 mil millones de pesos. La tendencia es que sí lo vamos a alcanzar a hacer. Pero en predial sí está bajo el recaudo. Hacia ellos vamos encaminados. Se le pasó el proceso de fiscalización, de persuasión, ya lo hicimos. Ya se le mandó a cobro coactivo. En este momento le están llegando a la gente el cobro coactivo correspondiente. Por eso contribuyente no se deje llegar allá. O aún aquellos que ya les llegó el cobro coactivo, vengan, acerquen a la Secretaría de Hacienda y se le hace el descuento. En cobro coactivo no hay descuento, pero si usted no tiene la platica, por lo menos haga un acuerdo de pagos y evítese que le sigan embargando los bienes, la casa o las cuentas. El jefe de las finanzas del municipio de Arauca dijo que el beneficio iría hasta el mes de octubre del presente año. Ese beneficio va hasta el 31 de octubre de este año. Pues mire, aquellos contribuyentes muy pilosos que ven que el descuento es alto, que vale la pena a veces ir a hacer un avance, que le cobran un 28 para ponerse al día y ahorrarse un 80%, viejito, esa gente pilas, esa gente que quiere estar al día con el impuesto municipal, esa gente que quiere evitar ese dolor de cabeza con esos cobros coactivos, para ellos vale la pena hacer un esfuerzo, vale la pena estar al día, vale la pena evitarnos dolores de cabeza. El funcionario le hizo un llamado a los que deben impuestos para que se acerquen a las oficinas de Hacienda Municipal y aprovechen los descuentos.